No sé ni cómo ni por qué, pero de repente me vi en un sitio que era muy bonito. Puede ser que fuera el paraíso, ahí se respiraba amor, llevaba un traje blanco para la ocasión. En medio de una cadena había un senderito y yo iba caminando por ese sitio. En medio de una cadena había un senderito y yo iba caminando por ese sitio. Tan bonita y perfecta, me tomo en la mano, me dijo de vos un paseo que quiero comentarte algo. En su carita había luz, había mucha luz. En su carita había luz, había mucha luz. Sus ojitos eran el cielo y su sonrisa las estrellan. Y me dijo, diré a mi papi y a mi madre que no sufran, que por mí no tengan pena. Y aquí les estoy esperando, los ángeles conmigo juegan. Y los besos que me han guardado aquí los estoy esperando que me van a ver cuando venga. En su carita había luz, había mucha luz. En su carita había luz, había mucha luz. Sus ojitos eran el cielo y su sonrisa las estrellan. Y me dijo, diré a mi papi y a mi madre que no sufren, que por mí no tengan pena. Y aquí les estoy esperando, los ángeles conmigo juegan. Y los besos que me han guardado aquí los estoy esperando que me van a ver cuando venga. En su carita había luz, había mucha luz. En su carita había luz, había mucha luz. En su carita había luz. Este es un tema que me dio el Señor hace muchos años. Y me lo ha recordado Daniel, mi hijo. Y como yo no me acordaba ni de las palabras ni nada, he dicho, pues vamos a grabarlo para que la gente lo vea y le sabe bien. Y bueno, pues, esto era por un suceso trágico que ocurrió hace unos años. Y el Señor, pues, en ese momento me dio ese tema. Y nada, en su carita había luz. Salud y libertad que Dios os bendiga.